Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el cuarto capítulo de la serie del juego de Mafia 2 edición definitiva. Hola amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque en el tercer capítulo ni más ni menos que lo reventamos a 4 likes. Solamente faltaban 6 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy sábado 9 de diciembre vais a tener amigos el cuarto capítulo de este gran juegazo, pero antes de comenzar amigos os voy a hacer un breve resumen. En el cual comenzamos fuera del taller donde estuvimos personalizando el Jefferson que robamos fuera de la tienda de Giuseppe. Objetivo principal amigos que teníamos en el tercer capítulo era visitar a un tal Mike Bruschi con Joe. En este caso fuimos a donde se encontraba Mike Bruschi que se encontraba en su desguace de coches. Teníamos una cinemática en el cual Mike nos ha ofrecido un trabajo, en este caso para Vito. En este caso teníamos que robar un Walter Coupé de la banda de los Bombers en el cual se encontraba cerca del bar Lone Store. En este caso Joe le dio a Vito una pistola y en este caso reventamos un coche. Reventamos las dos ruedas más el depósito del coche que en este caso hizo que el coche explotara. Fuimos a salvar Lone Store con Joe. Una vez que llegamos al bar, pues en este caso entramos donde se encontraba la banda de los Bombers. Nos tuvimos que enfrentar a un miembro de la banda de los Bombers a base de puñetazos. Y cuando íbamos a robar el Walter Coupé aparecieron dos miembros más de la banda de los Bombers. En este caso estaban totalmente armados y en este caso pues les tuvimos que matar a base de disparos con la pistola que le había dado Joe a Vito. Robamos el Walter Coupé y tuvimos problemas en la huida. En este caso nos empezaron a perseguir los Bombers, más luego apareció la policía. En este caso nos tuvimos que enfrentar también a la policía. Menos mal que arreglamos el Walter Coupé. Intentamos llevarlo al taller para arreglarlo. No teníamos dinero suficiente. Así que teníamos que llevarlo de una... Tenemos que llevar el Walter Coupé de una pieza a Mike. En este caso llevamos el Walter Coupé de una pieza a Mike en el cual pensábamos que íbamos a fracasar la misión. Pues no. En este caso la misión la hicimos perfectamente mazo de bien. Nos fuimos de nuevo, nos montamos de nuevo en nuestro coche. Además Vito se llevó 300 dólares en vez de llevarse 400 dólares. En este caso pues le dio Vito a Joe 100 dólares por haber trabajado con nosotros y por habernos ayudado. En este caso regresamos al apartamento de Joe en el cual metimos nuestro coche dentro del garaje del apartamento de Joe. Fuimos al apartamento de Joe y en este caso pues nos curamos a base de comida y bebiendo también en este caso. Y comenzamos amigos el tercer capítulo que lo vamos a comenzarlo pues hoy sábado 9 de diciembre. Así que vamos a continuar la historia. Y bueno pues si no lo sabéis amigos tenemos frases del juego de Mafia edición definitiva. Aquí tenemos una frase de testimonio de Tommy Angelo en el juicio de Emilio Salieri 1938. Así que aquí tenemos otra frase más ¿vale? Así que pues nada amigos vamos a ver que se viene. Capítulo 3. Enemigo del estado. Apartamento de Joe 10 de febrero de 1945. Nos despertamos en el apartamento de Joe y está sonando el teléfono y vamos a cogerlo. Contesta al teléfono. Contestamos al teléfono. Palacio del placer de Joe. Al habla Vito. Vito, ¿por qué no viniste anoche a casa? Me tenías muy preocupada. ¿Mamá? No sabía que tenías el número de Joe. ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya con el señor Papalardo para que te dé trabajo? Sí, me dijo que fuera hoy a verlo. Espero que tenga trabajo para mí. Vale Vito, suerte mi bambino. Vale, adiós mamá. Vale, pues objetivo principal amigos en este capítulo. Ve a los muelles de Southport para ver al señor Papalardo. Ya sabéis amigos que hoy sábado 9 de diciembre pues vamos a tener amigos hoy esta parte. Así que vamos a ver amigos hoy al señor Papalardo. Y vamos a ver dónde me puedo cambiar porque esa es la pregunta del millón. Me tengo que vestir y todo. Y vamos a ver porque creo que me tengo que vestir. No sé dónde me puedo vestir. Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver si me puedo vestir o tendré que salir así. No, tenemos aquí amigos el armario. Nos ponemos el Smoky Pajarita, como no. Y a por todas. Ahora sí. Vamos a salir del apartamento de Joe. Vamos a coger nuestro coche. Y vamos a ir a Southport para ver qué nos da el señor Papalardo. Coge tu coche del garaje de Joe. ¿Vale? Podemos a coger nuestro coche. Que ya sabéis amigos cuál es nuestro coche. Así que nuestro queridísimo Jefferson. Y ojito porque podemos seleccionar los coches que queramos. Tenemos el Cossack. Tenemos el Rockler GL300. ¡Hala! Este es el Mercedes, ¿no? Este es el Mercedes. Ahora que lo digo. Tenemos también amigos, ojito, ni más ni menos que el Super 6. Tenemos el taxi de Tommy Angelo. Sí, también tenemos amigos el taxi de Tommy Angelo. Madre mía. Tenemos nuestro Jefferson, nuestro coche. Que obviamente pues vamos a ver. Y vamos a cogeros obviamente amigos pues nuestro Jefferson. Vamos a apagar la radio. Y vamos a ir a nuestro queridísimo Jefferson. En nuestro coche. Vale, pues próxima parada Southport. Así que recordad amigos, el objetivo principal que tenemos en este capítulo. Tenemos que ir a los muelles de Southport para ver al señor Papalardo. Que nos va a ofrecer amigos, un trabajo. Más bien para Vito en este caso. Vale, vamos a ir despacio. Que ya sabéis amigos que por aquí te lo he ido despacito. Vale. Y también hay que tener cuidado también con la policía en este caso. Bueno, menos mal que ya Vito se ha librado ya de la policía. Porque recordad que en el capítulo anterior pues se supone que al robar el coche de los Bombers. Vale. Pues se supone que nos enfrentamos también a la policía. Y en este caso pues en este caso Vito le pusieron en busca de captura. Le pusieron en el cartel de guantes de se busca. Pues en este caso menos mal que Vito ya se ha librado por fin de la policía. En este caso de ser buscado por la ley. Vale, tenemos que ir por aquí. Ahora yo creo que tenemos que ir por aquí. Por donde nos diga el mapa, vale. Tenemos a la policía. Tenemos ahí a la policía. Pasamos de ellos, vale. Y nosotros estamos yendo por aquí. Mira que tenemos aquí el puente de Brooklyn o algo así yo creo. Vale. Vamos muy bien de momento. Vamos a acelerar por aquí, vale. A ver a cuánto alcanzamos de velocidad. Bueno, estamos alcanzando los 120 kilómetros por hora, eh. Cuidado. Cuidado la velocidad que alcanza el Jefferson es una barbaridad, eh. Menos mal que aquí no hay policía. Porque aquí podéis ir lo más rápido posible en este caso. Vale, vamos bien de momento. Frenamos. Frenamos. Nos la pegamos con un vehículo. ¿Qué hace el coche este? Madre mía. Se pone en medio y no hace nada. Southport. Vale, pues ya no queda ya nada para llegar al destino. Vale, nos tenemos que desviar ya a la derecha. Perfecto. Vale, nos desviamos ya por aquí. Que esta ya sería la salida. Vale. Y bueno, amigos, recordad que esta tarde, sábado, el 9 de diciembre, vais a tener, amigos, el primer capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6. Y lo vais a tener, ni más ni menos que mi canal de YouTube. Y obviamente, amigos, la serie cooperativa de Far Cry 6 lo voy a hacer con mi compañero y mi gran amigo, SpiderGree. Así que tenerlo en cuenta. Llegamos a Cityport. Vale. Donde nos tenemos que reunir con el señor Papalardo. Y se supone que aquí sería el sitio, ¿no? Vale. Pues nos bajamos de nuestro coche. Y vamos a reunirnos con el señor Papalardo. Mirad que guapo. Venimos para la entrevista de trabajo, ¿eh? Cierra, que entra el fresco. ¿Qué quieres? Busco un tal señor Papalardo. ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Escaleta. Mi padre trabajaba para él y busco trabajo, así que aquí estoy. Bueno, vienes al lugar adecuado, chico. Federico Papalardo a tu servicio. Puedes llamarme, Dere. Creo que recuerdo a tu padre. Era honrado, pero bebía demasiado. ¿A qué se dedica ahora? Murió. Ah, bueno. Todos tenemos que morir. ¿No, Steve? Claro, Dere. ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte. Hay un nuevo cargamento para descargar. Steve te enseñará todo. Ahora vete, que se me enfríe el filete. Sigue a Steve. Vale, pues vamos a comenzar a trabajar ya. Carga las cajas en ese camión. Cuando acabes, te daré 10 pavos. Si se rompe o se pierde algo, no cobras nada. Empieza ahora y no tardes todo el día. ¿10 dólares solamente por cargar estas simple cajas? Vaya plan, eh. Vaya trabajo. No sé lo que decir. Para ganar 10 euros. Por solamente cargar estas cajas a este simple camión. Pues yo no lo haría ni de coña. No lo haría ni de coña este trabajo. Pero bueno, si en este caso tenemos que cargar estas cajas, pues a ver, no nos queda otra que hacerlo. Vale, dejamos la primera caja. La puerta está abierta. Vete cuando hayas tenido suficiente. Esto va a ser divertidísimo. ¿Quién coño quiere mover cajas todo el puto de día? Pues nadie. En general nadie lo quiere hacer este trabajo. Vale, pues cuando haya suficientes cajas, pues dejaríamos ya de hacer este simple trabajo, digo yo. Vale, cargamos la segunda caja. Perfecto. Vale, vamos a coger esta caja. Vamos a coger la tercera caja. Pues no, 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 Vito, no. Esto no es una broma, no. Estamos haciéndolo de verdad, este trabajo. Así que tenemos que cargar cajas. Y en este caso no nos queda otra que hacerlo. Tercera caja que dejamos ya. Vale, cuarta caja. Pues Vito, vaya plan. Si no lo soportas, pues entonces este trabajo no es para ti, colega. Yo creo que, Vito, tú tienes otro trabajo que no es este, en realidad. Pero bueno. Cuarta caja, perfecto. Vamos a coger... Madre mía, no sé ni cuántas cajas hay aquí, pero... No sé yo, pero no creo que haya 20 cajas o por ahí, como mínimo, ¿no? Digo yo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando y todo. Pero a lo mejor para 20 cajas o por ahí... No sé yo, ¿eh? Vale, se viene la quinta caja. Que madre mía, que un nuevo trabajo también, ¿eh? Sé que no puedo correr, porque obviamente no puedo. Así que estamos en un trabajo, pues no sé. No necesito este dinero de mierda. Y en este caso, ¿por qué tome y se queja? Eh, porque ahora no puedo. Ahora ya no puedo. Espérate que... Hemos cargado solamente... Espérate. ¿Cuántas cajas hemos cargado? Eh, un, dos, tres, cuatro, cinco cajas solamente. Y me acabo de cambiar el objetivo principal. Y vamos a ver. Eh, ¿has acabado? Eso es. Y puedes quedarte los diez pagos. Dije que quería un trabajo no hacer de esclavo. Ya, pues lárgate echando leches. Y no vuelvas a asomar la jeta por aquí. Tranquilo. Puedo ganar cien veces más trabajando para Industrias Bárbaro. Espera. ¿Bárbaro? Yo, ¿Bárbaro? Sí, ¿qué pasa? Mierda. Nadie que trabaje para Joe mueve cajas por diez pagos. Pero, ¿qué diablos haces? Ven conmigo. Siga a Steve. Vale, pues nos hemos liberado de hacer el trabajo ese de las cajas. Así que vamos a seguir a Steve. Y vamos a ver qué pasa. Pero algo turbio se viene. Creo yo, ¿eh? ¿Qué pasa? No le gusta el trabajo manual. ¿Qué cojones? Dice que trabaja con Joe. Tonterías. ¿Por qué querría mover cajas si trabaja con Joe? Tienes que explicármelo, chico. ¿De qué va esto? Bueno, mi madre quería que te pidiese un trabajo honrado, pero... Necesito dinero y esto no es suficiente. Mujeres. ¿Qué pasa? Son todas iguales, ¿verdad, Steve? Claro, Derek. No quiere que vayas con Joe, ¿verdad? Mi madre era igual y mira en qué me he convertido. Jefe del sindicato. Tengo todo el puto puerto a mis pies. ¿Cómo está Joe? Bien, supongo. ¿Cómo lo conociste? Somos amigos desde la infancia. Acabo de volver de Europa y me está ayudando hasta que me instale de nuevo. Oye, ¿entiendes que una persona de mi posición debe tener cuidado? Claro. No te importará que telefonee a Joe, ¿verdad? No, sigue. ¿Dónde he puesto su número? Oh, aquí está. Puede que no esté en casa. Sería una pena. Hola, Joe. Oye, soy Derek. Mira, tengo aquí a un tipo. ¿Cómo decías que te llamas? Vito. Vito. Busca trabajo y dice que es amigo tuyo. Un buen amigo. Solo quería comprobar que... Ajá. Claro, un héroe de guerra y todo eso. Vale, vale, vale. Gracias. Luego hablamos. Lo siento, tenía que verificarlo. Joe dice que acabas de regresar de Italia. Debes de ser competente. Si quieres ganar más dinero, tengo un trabajo para ti. Los tipos del puerto se supone que deben pagar una cuota mensual al barbero, pero la mitad no lo hace. Necesito que alguien les dé un toque, 10 pavos por cabeza. ¿Y si no se lo cortan? Bueno, pues convéncelos para que quieran. Ya veo. ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza. Bueno, digamos que le das una lección que no le haga faltar al trabajo, ¿entiendes? Por eso no he mandado a Steve. ¿Verdad, Steve? Sí, jefe. Consigue al menos 150 pavos y te daré 50. Solo por dar un paseo, disfrutar de la brisa marina y conocer a gente nueva. Dinero fácil, ¿eh? ¿Qué me dices? Vale, es mejor que mover cazas. Vale, marcha. Recauda la cuota de Derek a los estibadores. Pues 50 euros por hacer esto, yo lo sé yo, ¿eh? Aquí ya cambia un poquillo la cosa, pero... En este caso, decir a la gente que pague, pues... Vaya plan, ¿no? Vale, vamos a hablar con este y a ver qué nos cuenta. Habla con el obrero. Vamos a hablar con este obrero y a ver qué nos cuenta. Vengo a recaudar la cuota del barbero. Oye, ¿qué clase de juego es este? Un juego en el que tú pagas lo que debes y yo no te machaco. ¿Algún problema? Mi problema eres tú. Ahora lárgate antes de que te sacuda. Pues vamos a intimidarle y vamos a hacer que pague. Venga. Venga. Vamos, crack. Venga, pelea. Venga, pelea como una nena. Venga. ¡Hala! Vaya golpetazo que lo acabo de pegar, ¿eh? Toma tu puto dinero. Celebro que hayas recapacitado. Bueno, se acabó de dar 10 dólares. Perfecto. Vamos a ver a este obrero y a ver qué nos cuenta. Este que está aquí limpiando este barco. Bueno, este por lo menos nos lo ha dado. Algo es algo. Bien, bien, muy bien. Vamos a ver a este obrero. Vamos a hablar con él. Sí. Si tienes. No quiero problemas. La próxima vez no lo dejes para el final. Colega. Derek quiere la cuota del barbero. Mira, capullo. No estoy de humor. Fuera de mi vista antes de que te atice. No, colega. Derek quiere su dinero. A la mierda, Derek. ¿Qué va a hacer ese gordo cabrón? ¿Matarme? Lo has dicho tú, no yo. Pues inténtalo, cabrón. Sí, ¿no? Ven aquí. Venga, venga, venga. Tira. Venga. Vale, vale, vale. Deje meter ojo en este matón, ¿no? Venga. Tira. Uno, dos. Uno. Venga. Sí, ¿no? Venga. Ven aquí, crea. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Venga. Uno, dos. Cuidado. Venga. Vale. Uno, dos. Y patada de toda la cara. Y muerto. Lleva el dinero a Derek. Madre mía, le hemos dejado cao a este. Madre mía, le hemos dejado cao. La parte que más me ha gustado es cuando me he enfrentado al primer obrero, que es cuando le meto ahí una paliza, que es cuando Vito le ha pegado una paliza, que luego veas. Y más a este. Y ha sido ni más ni menos que a este obrero. A este, que cuando la ha pegado, creo que con todo el... No sé con qué le ha dado, pero es que le ha dejado totalmente cao a este obrero. Ya ha pagado. Vale. Pues vamos a llevar el dinero a Derek. Que en este caso... Bueno, Derek Papalardo se llama en este caso. Pero bueno, no se llama Francesco Papalardo o así se llama, no sé. Bueno, vamos a llevar el dinero a Derek y vamos a ver qué pasa. Aquí tienes el dinero, patrón. Buen trabajo. Toma tu parte. He visto cómo le diste a mí. Bien hecho. Cuando intentó eso, a Steve por poco le da una paliza. Eh, Steve. Cierto, Derek. Toma un extra por ocuparte de él. Gracias. Ese tipo nos ha tocado los huevos. Vete, chaval. Ahora tengo que volver al trabajo. Y saluda a tu madre. Dile que ahora eres mi nuevo ayudante. Vale, lo haré. Hasta luego. Casi se me olvida. Ha llamado Joe. Quiere que vayas a Freddy's. El que paga el barbero. Vale, nos hemos ganado un trofeo. Ven, coche al bar de Freddy's en Little Italy. Vale, ¿cómo salgo yo de aquí en este caso? Tendría que salir yo por aquí, ¿no? Vale, pero... Vale, ¿vos hablamos con Derek? Ahora no tengo nada más para ti, chaval. Vale. Ah, vale, tengo que salir por aquí, vale. Vale, pues... Próxima parada. Vale, próximo objetivo que tenemos, amigos. Ven, coche al bar Freddy's en Little Italy. Anda, todos que ir, amigos, a Little Italy. Ni tan mal. Vamos a ver dónde está el objetivo. Vale, está aquí. Vale. Oye, pues la misión me ha gustado muchísimo, ¿eh? No sé yo qué decir. Me ha gustado muchísimo la misión. Nos montamos en nuestro coche. Y nos vamos al bar Freddy's. Donde tenemos que, en este caso, que reunirnos con nuestro amigo Joe. Vale, nos vamos por donde hemos venido. Vale. Nos vamos por aquí. Y mirad mi coche cómo está, ¿eh? Está totalmente cubierto. No casi cubierto de nieve, pero es que está nevando prácticamente. Vale, nos vamos por aquí. Vale. Perfecto. Ahora tengo que atravesar lo que sería la ciudad, ¿no? Vale. Nos vamos por aquí. Perfecto, bien. Nos vamos por aquí. Ahora nos vamos por aquí. Vale. Bien, de momento. Nos vamos por aquí. Cuidado con este camión, ¿vale? Bien, de momento. Madre mía. Estamos por la parte de Midtown. Estamos casi ya llegando a la parte de Little Italy. Vale. Pero aún creo que nos queda un por llegar. Vale. Vamos por aquí. Eighth side. Cuidado con la policía. Otros ahí delante. Vale. Little Italy. Chinatown. A la derecha. Vale. Madre mía. Menudo derrape que me acabo de marcar ahora mismo. Little Italy a la izquierda. Chinatown a la derecha. Vale. Pues esto ya sería Little Italy. Por lo que parece, ¿vale? Vamos bien por aquí. Perfecto. Vale, 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 vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale. Little Italy. Vale. Pues ya nos encontramos en Little Italy. Ni tan mal, ¿vale? Y vamos a ir al Bar Freddy's. Donde tenemos que reunirnos con nuestro amigo Joe. Y ya por esta parte, amigos, daremos por finalizado el cuarto capítulo de la serie del juego de Mafia 2 edición definitiva. Vale. Este es el Bar Freddy's. Vale. Nos vamos a salirnos. Y vamos a ver qué pasa ahora. Vale, creo que tengo que ir a la parte de arriba, ¿no? Vale. Eh, ¿dónde has estado? He venido en cuanto me has llamado. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? Sí, ¿por? El tipo al que veremos es uno de ellos. Se llama Henry Tomasino. Creo que tiene algo gordo para nosotros. No jodas. Sí. Se acabaron los curros de Poca Manta. Es hora de ganar pasta gansa. Mira, aquí viene. No digas ninguna estupidez. Eh, Henry, ¿qué tal? Hola, Joe. ¿Es él? Sí, es Vito. Un viejo amigo. Encantado, Henry. ¿Respondes por él? Por supuesto, Henry. Le confiaría mi vida. Escuchad, tengo un trabajo para vosotros. Bien pagado. Necesito cupones de gasolina. Valen una fortuna por la carestina. ¿De dónde lo sacamos? Están en la oficina de precios. Ah, eso es una agencia federal del gobierno. ¿No es un poco arriesgado? ¿Qué? ¿Demasiado para ti? No, no, no. Solo intento pensar en cómo conseguirlo. No puede ser tan difícil. Guardan los cupones en una caja fuerte por la noche, pero las llaves estarán por ahí. ¿Tienes a alguien dentro? Es uno de los nuestros. Su hermana trabaja allí. ¿Podría ayudarnos? Pregúntaselo. Se llama María Añelo. Ten la dirección. Dile que vas de mi parte. Vale, y la caja fuerte. ¿Y si no están las llaves? Es tu problema. ¿Cuánto pagas? Voy a pagar 600 pavos por 10.000 galones en cupones. Vale, lo haremos. No, no. Quiero que Vito lo haga solo. Tengo todo trabajo para ti y yo. ¿Y? ¿Qué dices, Vito? Sí, lo haré. Y que no se te olvide ir armado. Nunca se sabe qué pasará. Más vale prevenir que curar. ¿Capís? Espera, esto no es como atracar una licorería. Quiero un trabajo limpio. Si salta la alarma, tu parte se reduce. ¿Capís? Sí, lo tengo. He entendido. Cuando acabes, vuelve y haremos cuentas. Hasta la vista. Suerte, Rita. Ve a Little Italy a casa de María Ángelo. Vale. Uy, el apellido de Ángelo me suena... No sé, algo conocido, ¿no? Vale, pues nada, amigos. Pues por esta parte, ¿vale? Siguiente objetivo, amigos, que vamos a tener para el próximo capítulo que lo vais a tener mañana domingo 10 de diciembre. Que será el quinto capítulo de la serie del juego de Mafia 2 edición de Fritibane. ¿Cuál objetivo principal, amigos, que tenemos para mañana domingo 10 de diciembre? Tenemos a Little Italy a casa de María Ángelo. ¿Vale? Tenemos que ir a la casa de María... Ah, no, no, no. María Agnelo. Agnelo, que me he equivocado. María Agnelo. A la casa de María Agnelo. Vale, no sé por qué. En este caso, pero... Tenemos el objetivo principal, que el objetivo principal tenemos justo aquí al lado. ¿Vale? A la casa de María Agnelo. Vale, en este caso tenemos que ir a su casa, ¿vale? Y creo que tenemos que robar cupones de gasolina o algo así, ¿vale? Así que... ¿Vale? Así que hemos ido aquí al bar de Freddy. Nos hemos reunido con nuestro amigo Joe. Hemos conocido a un tal Henry, ¿vale? En el cual nos ha dado como un trabajo. En el cual tenemos que ir por ciertos sitios, ¿vale? En el cual vamos a robar una caja fuerte, ¿vale? De algo de tema del gobierno o así. Y nos va a ayudar una tal María Agnelo, ¿vale? Así que yo creo que esto lo veremos ya mañana. Domingo 10 de diciembre. En el quinto capítulo de la serie del juego de Mafia 2 edición definitiva. Pues nada amigos. Pues por esta parte. Vamos a dar por finalizado el cuarto capítulo de la serie del juego de Mafia 2 edición definitiva. Que espero que lo reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos amigos que hoy en el cuarto capítulo. Pues objetivo principal que teníamos es ir a Southport y reunirnos con el señor Papalardo. En el cual hemos ido al trabajo. Donde se encontraba el señor Papalardo. Nos ofreció un trabajo dentro del puerto, ¿vale? En este caso pues teníamos que seguir a un tal Steve. Que es el ayudante del señor Papalardo. Más bien Derek, ¿vale? Y teníamos que coger unas cajas y llevarlas a un camión. Luego se supone que además le daban a Vito solamente 10 dólares por hacer ese trabajo. Pero en este caso Vito se ha quejado a Steve. Y en este caso pues hemos seguido Steve. En este caso Vito ha dicho que conocemos a nuestro amigo Joe, ¿vale? En este caso pues Derek ha llamado a Joe y le ha contado cosas. En este caso Derek le ha ofrecido a Vito un nuevo trabajo. En este caso teníamos que intimidar a los trabajadores para que pagasen el dinero del barbero. En el cual teníamos que pagar 10 dólares o por ahí, ¿vale? Y no lo querían pagar. En este caso nos hemos enfrentado a uno. Le hemos intimidado. Y menos mal que le hemos dado una paliza a uno. Y con darle la paliza a uno pues nos ha dado los 10 pavos después. Así que los 10 dólares. Así que bien. Luego ya hemos hablado con el segundo obrero. El segundo obrero nos lo ha dado por miedo, ¿vale? Y el tercer obrero nos lo ha dado por miedo. Hasta que al final hemos hablado con un obrero así fuertote. Por así decirlo. Con una especie de obrero matón, ¿vale? Y en este caso pues Vito le ha dicho que le diera el dinero. El obrero matón le ha dicho que no. Nos hemos tenido que enfrentarnos a él. Le hemos dado una paliza. Y ya está. En este caso pues lo hemos hecho perfectamente. Me hace bien. Hemos llevado el dinero de los obreros de Nueva Derek. Y desde ahí pues nos ha dicho Derek que teníamos que reunirnos con nuestro amigo Joe en el bar Freddy's. De Little Italy. ¿Por qué? Porque de ahí en este caso pues hemos tenido una cinemática en el cual hemos conocido a un tal Henry. Y desde ahí pues tenemos un objetivo principal para el capítulo de mañana domingo 10 de diciembre. En el quinto capítulo de la serie del juego de Mafia 2 edición definitiva. En el cual tenemos que hacer lo siguiente. Os lo voy a explicar. Ve a Little Italy a casa de María Agnelo. ¿Vale? Tenemos que ir a casa de María Agnelo. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque de aquí vamos a tener que hacer una especie. Vamos a tener que hacer un robo. ¿Vale? Y en este caso pues esta parte ya la tendremos. Ya la tendréis mañana domingo 10 de diciembre en el quinto capítulo de la serie del juego de Mafia 2 edición definitiva. En el cual objetivo principal. Tenemos que ir a Ve a Little Italy a casa de María Agnelo. ¿Vale? En este caso comenzaremos el quinto capítulo pues un poquillo atrás en este caso. ¿Vale? Porque aquí lo tenemos un punto guardado exactamente. ¿Vale? Así que... Y nada amigos. Y recordar que esta tarde, sábado 9 de diciembre, vais a... Bueno amigos. Recordar que esta tarde, sábado 9 de diciembre, vais a tener amigos el primer capítulo de la serie de Far Cry 6. La serie cooperativa que voy a hacer con mi compañero y mi gran amigo, Spider Gris. En el cual amigos el primer capítulo lo vais a tener ni más ni menos que en mi canal de YouTube. Así que... Y nada amigos. Y nos vemos mañana domingo 10 de diciembre en el quinto capítulo de la serie del juego de Mafia 2 edición definitiva. Así que... Objetivo principal de los que ir a Little Italy a la casa de María Agnelo. Así que ya tenemos ese objetivo principal de momento. Así que... Y nada amigos. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!